Ha llegado al fútbol de Honduras y ha participado en varios triunfos de campeonatos de la Olimpia. El más reciente fue la Copa número 30. Pero lamentablemente, lamentablemente, Fabio de Sousa, hace unos días atrás, llegó caminando a un centro asistencial privado, donde tenía problemas con una trombosis en una de sus piernas. Pero de acuerdo a información extraoficial, un coágulo de sangre llegó hasta el cerebro, que minutos después que ingresara, tuvo problemas con el habla y su situación se empeoró. Hasta el momento, se ha confirmado que está interno por parte de la dirigencia de la Olimpia, pero no informan cuál es su situación de salud. Está delicado. Fabio de Sousa, dicen que ingresó caminando a un centro asistencial privado. Tenía problemas con una trombosis en una de sus piernas. Pero, de acuerdo a la información extraoficial que tenemos en HCH, un coágulo de sangre llegó hasta el cerebro, que minutos después que ingresara, tuvo problemas con el habla y su situación se ha empeorado. Así es que hacemos un llamado a las autoridades de la Olimpia, porque los seguidores del Club Deportivo Olimpia están preguntando cuál es la situación de salud de este jugador Fabio de Sousa. Fabio de Sousa, un buen defensor. Bueno.